Yo la vi sentada y como si nada Y su belleza iluminaba la estación del autobús Sin pensar, mis pasos fueron tras de ella Y mi coraje susurrándome al oído Dile hola que tal Y ella me miró Y de su boca salió una sonrisa Ella es bonita, es hermosa Es dulcemente caprichosa Puso unas alas a mi espalda Y me enseñó a volar Me lleva lejos tras de ella Casi quedó con las estrellas Y ella está loca por quererme Y yo más loco por amarla un poco más La realidad me atrapó Me iluminó con su sonrisa Me sacudió, me despertó Me hizo creer de nuevo en el amor Tengo la suerte de estar a su lado Y ahora soy su loco enamorado Y ella me miró Y de su boca salió una sonrisa Ella es bonita, es hermosa Es dulcemente caprichosa Puso unas alas a mi espalda Y me enseñó a volar Me lleva lejos tras de ella Casi quedó con las estrellas Ella está loca por quererme Y yo más loco por amarla Ella a mí me lleva Hasta la luna y las estrellas Me enamoré de tal manera Que ya no sé vivir sin ella Ella es bonita, es hermosa Es dulcemente caprichosa Puso unas alas a mi espalda Y me enseñó a volar Me lleva lejos tras de ella Casi quedó con las estrellas Ella está loca por quererme Y yo más loco por amarla Cada día más Me lleva lejos tras de ella Gracias.